Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tell them, tell them, tell them I go, I go, I go, I go crazy Crazy I go, I go, I go, I go crazy 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 Gracias.